Oh baby, oh baby Yo estaba ahí, ahí parado, esperando Solamente esperando, como Mongoneando, como un joven Y Sergio, qué jodón era Y era tan nervioso Que él cada 10 minutos, 5 minutos, me pasó Cerca y gritaba Ah, the pressure's on Y yo estaba como, ¿por qué tú estás gritando? You know Porque yo no estaba en esa, yo estaba Mi mentalidad, en ese Momento, yo recuerdo, era solo Wow, esto está pasando Voy a hacer mi primera presentación o voy a Cantar, no morirá Dios mío, y yo estaba pensando De las palabras, y yo estaba riendo Con James y todo Pero No me sentí tan nervioso Como Sergio, yo estaba nervioso Esa noche, porque eso fue Su grupo, eso fue algo, y él Salió de RMM ¿Me entiendes? Y estaba empezando un nuevo estudio Nueva cosa, nuevo act So, ahora recordando Atrás, yo entiendo Por qué él estaba Caminando y cada 5 minutos me llegaba Y gritaba algo así ¿Me entiendes? Ah, whatever man You know, pero Yo subí y sé Lo que hicimos No era perfecto Pero La reacción Del público Que estaban Ahí esa noche Y también La gente que veía La presentación Por Video Jukebox De Ralph McDaniels Aceptó Creía que Lo que nosotros Estaba haciendo Era orgánico ¿Me entiendes? No era un invento De gente Tratando de ser Hey You know It's like En mano Si eso no es tuyo No metes mano en eso You know So Salió bien Gracias a Dios Y eso fue La primera presentación Aceptó